Quiero caminar contigo, quiero cenar contigo, quiero bailar contigo, siempre soñar contigo. Me haces feliz, te hago feliz, tú eres la mejor novia, how could I live without you in my life? Quiero reír contigo, quiero llorar contigo, quiero bailar contigo, siempre soñar contigo. Me haces feliz, te hago feliz, tú eres la mejor novia, how could I live without you in my life? Quiero reír contigo, quiero llorar contigo, quiero cantar contigo, siempre soñar contigo. Me haces feliz, te hago feliz, tú eres la mejor novia, how could I live without you in my life? Daniela, Daniela, te amo Daniela, contigo siempre quiero estar, mi corazón es tuyo, siempre Daniela. Daniela, me haces feliz, te hago feliz, tú eres la mejor novia, how could I live without you in my life? Me haces feliz, te hago feliz, tú eres la mejor novia, how could I live without you in my life? How could I live without you in my life?